En 1599, el arquitecto Doménico Fontana estaba construyendo un canal subterráneo cerca del río Sarno cuando se topó con algunos artefactos, frescos y bloques arquitectónicos antiguos. Mientras examinaba su hallazgo más de cerca, lo que vio Fontana lo sorprendió tanto que inmediatamente lo enterró todo nuevamente. El arquitecto había descubierto la antigua ciudad de Pompeya, que fue destruida por el volcán Vesubio en el año 79 de Xecristo. Si no se hubiera encontrado 100 años después, es posible que nunca hubiésemos conocido esta trágica historia. ¿Pero qué es lo que horrorizó tanto a Doménico Fontana y podría volver a ocurrir esta catástrofe? Según los científicos, otra erupción del Vesubio es inevitable. En este momento, todo nuestro planeta está en riesgo. Las excavaciones en Pompeya se reanudaron solo en 1748, bajo la dirección del ingeniero militar español Roque Joaquín de Alcubier. Esta vez, los arqueólogos no solo encontraron objetos cotidianos bien conservados y escenas enteras en tres, sino también numerosos restos humanos. Los arqueólogos notaron que cuando encontraban un esqueleto en ceniza comprimida, siempre estaba rodeado por un vacío. Los científicos decidieron llenar estos huecos con yeso. El resultado fue espantoso. Crearon elencos de los pompeyanos en sus últimos momentos de vida. Estas espeluznantes esculturas mostraron a los estudiosos cómo exactamente moría la gente cuando las letales cenizas caían sobre ellos. Muchas familias fueron encontradas en sus casas, acurrucadas, y algunas parejas quedaron congeladas en su último abrazo. Incluso hay un molde de un perro, obviamente contorsionado por el dolor en su espalda. Pero, ¿qué fue lo que finalmente causó la muerte de los residentes de Pompeya? ¿No intentaron escapar y simplemente esperan pasivamente su muerte en sus hogares? Intentemos reconstruir la cronología de los acontecimientos de aquel fatídico día. Es el 20 de agosto del 479 de Cristo, mediodía, en el bullicioso mercado de Pompeya. Un rugido ensordecedor llena el aire. El suelo tiembla violentamente, derribando a la gente. Los puestos de pescado y frutas se derrumban. La gente grita y señala un volcán Vesubio que se avecina. La erupción ha comenzado. Del cráter se desprenden rocas fundidas y piedra pomes a un ritmo de un millón y medio de toneladas por segundo. La mayor parte cae en las ciudades cercanas de Pompeya y Herculano. Después de la erupción volcánica, una gruesa capa de ceniza volvió todo negro. Los ciudadanos ni siquiera podían ver el sol. Algunos intentaron huir de Pompeya, mientras que otros buscaron refugio en sus hogares. Pero la ceniza siguió cayendo. En algunos lugares, los montones de ceniza alcanzaron los tres metros de altura, bloqueando las puertas y derribando los tejados. Alrededor de la medianoche, la primera de cuatro abrazadoras nubes de ceniza, rocas y gases venenosos, descendió sobre Pompeya. Estas nubes negras se movían a velocidades de hasta 209 kilómetros hora, incinerando todo a su paso. Alrededor de las siete horas, casi 19 horas después de que comenzara la erupción, la ciudad quedó completamente cubierta por una mezcla mortal de cenizas y piedras. Estas nubes tóxicas mataron instantáneamente a unos 2.000 pompeyanos. La nube letal estaba formada por dióxido de carbono, cloruros, partículas de ceniza abrasadora y vidrio volcánico, y su temperatura alcanzó los 100 grados centígrados. Los investigadores de la Universidad de Bari que estudiaron el desastre afirman que las personas no tenían ninguna posibilidad de salvarse. La mayoría de las víctimas murieron asfixiadas. Sucedió en sus casas y en las calles de Pompeya, porque el gas, las cenizas y las partículas volcánicas cubrieron la ciudad. Al cabo de 10 o 20 minutos, la gente del pueblo simplemente fue tomada por sorpresa, mientras piedras y otros escombros grandes caían sobre quienes intentaban escapar. Como resultado, las casas se derrumbaron y las personas que estaban dentro quedaron atrapadas o murieron rápidamente allí mismo. El único testigo ocular cuyo testimonio fue documentado fue Plinio el joven y describió en detalle la perdición de Pompeya. Solo 20 años después de la tragedia, cuando comenzó la erupción, Plini tenía solo 18 años y vivía al otro lado de la bahía, en Misenas. Su tío partió hacia Pompeya para intentar rescatar a la gente. En cuanto al propio Plinio, él y su madre tuvieron que huir de la ciudad de Misenas porque los terremotos que siguieron a la erupción hicieron que quedarse en casa fuera demasiado arriesgado. Plinio el joven escribió que lo peor era el ruido proveniente de las costas de Pompeya. Eran los gritos de hombres y mujeres, acompañados de llantos infantiles. Algunos llamaban a sus padres, mientras que otros buscaban a sus hijos o esposas. Pero Pompeya no fue la única ciudad afectada por la erupción del Vesubio. Según National Geographic, en las ciudades de Herculano y Atlantis, la situación era mucho peor. Esos lugares quedaron literalmente inundados con una mezcla de cenizas, lava y gases tóxicos. Estos flujos se desplazaban a unos 80 grados Celsius y alcanzaron temperaturas de 704 grados centígrados. Ese calor hace que los fluidos corporales hiervan instantáneamente, incluidos los fluidos del cerebro humano. En palabras simples, las cabezas de las personas literalmente explotaron y todos los tejidos blandos de sus cuerpos se quemaron en 10 minutos. Hay evidencia de que esto les sucedió a muchas víctimas en Herculano y a Atlantis. Se podría decir que los pompeyanos tuvieron algo más de suerte, ya que al menos no les explotó la cabeza. Pero ¿por qué los residentes de Pompeya y de las ciudades cercanas no evacuaron antes de que el Vesubio entra en erupción? El caso es que no tenían idea de que vivían al lado de un volcán. Verá, hasta el año 79 de Xicristo, el Vesubio no había entrado en erupción en 1.800 años. A pesar de eso, los científicos creen que todavía había señales de advertencia que condujeron a la tragedia. Apenas unos días antes de la erupción, hubo un par de temblores, como muchos terremotos, y esas no fueron las únicas señales de alerta. Entonces, ¿por qué la gente los ignoró? ¿Tenía Pompeya alguna posibilidad? ¿Y si los pompeyanos hubieran tenido alguna tecnología más avanzada, como un sismógrafo o algo así? ¿O si hubieran visto antes el cráter humeante del volcán, podría eso haberlo salvado? En su libro titulado Pompey an Archaeological Guide, el escritor Paul Wilkinson afirma que la madre naturaleza en realidad estaba tratando de advertir a la población local, pero la gente decidió ignorarla. Justo antes de la catástrofe, la ciudad se encontraba en medio de una celebración de varios días en honor al emperador Augusto Pompeya. Acogió a artistas y atletas invitados, mientras grandes multitudes de otras ciudades se reunían para verlos. Eso significa que había muchos más humanos al pie del Vesubio de los que podría haber habido en cualquier otro momento. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Existe la teoría de que los lugareños sabían que vivían al lado de un volcán porque el día antes de la erupción, el 23 de agosto, como parte de las celebraciones de Agustín, organizaron la llamada Vulcanalia, una gran juerga para el dios vulcano. Era el dios del fuego y supuestamente tenía su forja dentro del monte Vesubio. Debido a esta celebración, los pompanos y sus invitados pudieron haber visto el humo o sentido los temblores, pero pensaron que era una señal de aprobación que Vulcano les estaba dando porque le gustaba la fiesta. Pero el mayor bajón del día resultó ser el tiempo. Según los estudios meteorológicos, normalmente en esta parte de Italia los vientos soplan del noreste en agosto. Si ese hubiera sido el caso durante la erupción, la nube de cenizas y gas del volcán habría sido arrastrada lejos de Pompeya. Por alguna razón inexplicable, ese día el viento soplaba directamente hacia la ciudad y esas nubes de cenizas tóxicas se dirigieron directamente hacia la gente. Además, el cambio de viento no les dejó ninguna posibilidad de sobrevivir, incluso si no se asfixiaban inmediatamente. La cuestión es que Pompeya se encuentra junto a la bahía, por lo que algunas personas intentaron escapar en barcos, pero según el testigo Plinio el Joven, el viento soplaba en la orilla. La ruta de escape más eficaz fue bloqueada debido al mal tiempo. Por esta razón, algunos historiadores incluso piensan que la fecha de la erupción podría haberse marcado incorrectamente. Según el Museo Marítimo Nacional de Australia, un cambio de viento tan repentino podría significar que la erupción se produjo en otoño. Sin embargo, las especulaciones sobre la tragedia que se produjo un mes después no cambian el hecho de que en apenas unas horas el Vesubio se cobró la vida de unas 2.000 personas. Sin embargo, lo interesante es que, según un estudio publicado en el Journal of Toxicology Letters, si no fuera por el volcán, miles de personas podrían haber muerto a causa de una epidemia que probablemente ya estaba asolando Pompeya en ese momento. En 2017, los arqueólogos que exploraban las ruinas de Pompeya encontraron un fragmento de una tubería de agua en una de las casas. El análisis químico reveló la presencia de antimonio. Es un elemento metálico cuyo componente principal es el plomo. Las partículas de plomo de estas tuberías pueden filtrarse fácilmente al agua. La gente bebe esa agua y se acumula en el cuerpo, lo que provoca una intoxicación crónica por plomo. Según el estudio, la cantidad de antimonio en las tuberías de Pompeya contenía suficiente plomo como para causar vómitos, diarrea, deshidratación y, finalmente, la muerte. Entonces, el destino de Pompeya quedó sellado de todos modos. Curiosamente, esta teoría queda desmentida por las heces. Durante las excavaciones de 2011, desenterraron 10 toneladas de excrementos humanos de un pozo negro bajo Herculano. Al analizar el material, los científicos han descubierto mucho sobre el modo de vida de los residentes. Al parecer, estas personas estaban en excelente forma física y su dieta estaba cargada de mariscos y frutas. No había ningún rastro de envenenamiento por plomo, pero ni siquiera el físico más apto podría haberlo salvado de la erupción, cuyo poder los investigadores comparan con el de una explosión nuclear. Y los científicos creen que tarde o temprano este volcán volverá a despertar. ¿Pero no estamos preparados para ello? Entonces, ¿cuándo deberíamos esperar que el Vesubio vuelva a atacar? Hoy, está descansando sobre una cámara de magma que abarca 400. Aunque ha estado en silencio durante 72 años, los expertos afirman que el monte simplemente está esperando el momento oportuno para otra erupción masiva. Hasta el día de hoy, el volcán que arrasó Pompeya se considera uno de los más peligrosos del mundo. Pero por alguna razón, el área alrededor de su base sigue llenándose cada vez más de bienes raíces. Actualmente, 6 millones de personas viven cerca del Vesubio. Según el descubrimiento del volcán, 3 millones de ellos estarán en grave riesgo si vuelve a entrar en erupción. La posibilidad de salvar a todos no parece demasiado prometedora. El problema es que el Vesubio tiende a calentarse muy rápidamente. A diferencia de otros grandes volcanes, este famoso monstruo no nos avisa de ninguna pequeña erupción antes de la grande. Por eso incluso algunos supervolcanes como Yellowstone se consideran menos peligrosos. Los geólogos creen que el Vesubio sufrirá una nueva erupción dentro de 100 años. La cuestión es que, debajo del Vesubio, hay varias cámaras de magma interconectadas por un sistema de tuberías. La cámara superior, que desempeña un papel fundamental en las erupciones, se llena con relativa rapidez con magma de una de las cámaras inferiores. En un ambiente más frío, el magma se enfría y se solidifica. Este proceso se conoce como diferenciación de magma. Los expertos denominan fonolita al magma diferenciado del Vesubio. Básicamente, más de un millón y medio de personas viven sobre este enorme complejo volcánico subterráneo. Y medio millón más vive dentro de su caldera de 11 kilómetros de largo. Formado tras una erupción masiva hace 39.000 años, el volcán Campiflagrai ha mostrado signos de vida desde mediados del siglo XX. En la década de 1950, se observaron periodos de mayor actividad. En 2005 comenzó otro periodo de agitación sísmica, que continúa hasta el día de hoy. Solo en abril de 2023, se registraron más de 600 terremotos, lo que supone el recuento mensual más alto jamás visto en esta región. Desde 2005, el terreno bajo la ciudad de Powoli, situada en las laderas del volcán, ha aumentado 10 centímetros cada año. Para comprender mejor lo que sucede hoy con el volcán, los científicos han decidido profundizar en su pasado. Introducen datos de fuentes geológicas, arqueológicas e históricas en un modelo matemático que les permitió evaluar los flujos de magma debajo de la superficie de Campiflagre. Al final, resultó que la última gran erupción, que ocurrió en 1538, estuvo precedida por una intensa deformación del suelo. Al principio afectó la zona alrededor de Pozole, luego se localizó cerca del cráter futuro, alcanzando una altura de 20 metros. El gas volcánico se filtró profundamente en la corteza del planeta bajo la superficie de Campiflagre, provocando terremotos. Cuando se acumuló suficiente gas, la corteza se rompió, dando como resultado una columna de magma que se disparó desde una profundidad de 6 kilómetros y medio. Después de eso, el volcán permaneció en silencio hasta el siglo XX. Pero en realidad, es mucho más poderoso. Si Campiflagre repitiera su mayor erupción conocida, que ocurrió hace 39.000 años, podría provocar la expulsión de roca fundida y gases volcánicos hacia la estratosfera. Como resultado, una columna de azufre y cenizas tóxicas hundiría a la Tierra en un invierno global durante muchos años. La ola explosiva provocaría un tsunami de 33 metros y medio de altura y arrasaría con todas las ciudades costeras. Sin embargo, los investigadores han descubierto que las erupciones de Campiflagre no siempre son tan catastróficas. Antes de la gran erupción de 1538, solo el 1% del magma acumulado en el volcán salió a la superficie. Esto significa que las erupciones pueden apagarse fácilmente sin utilizar toda su fuerza destructiva potencial. Y los científicos aún tienen que descubrir qué determina la intensidad de las erupciones. En otras palabras, no debemos bajar la guardia. Quiero decir, qué pasa si el antiguo dios romano vulcano se despierta de repente. Recuerde, al principio mencioné a Domenico Fontana, quien vio los frescos de Pompeya y decidió volver a enterrarlos. El arquitecto hizo esto porque el antiguo arte romano lo impactó más allá de las palabras. Estos frescos representaban escenas explícitas que, según las creencias de Fontana, la sociedad de su época no necesitaba y ciertamente no estaba dispuesta a ver. El arte reflejaba la moral bastante liberal de los antiguos romanos. Incluso en nuestros días, algunas personas creen que los dioses destruyeron Pompeya debido a su estilo de vida libertino. Pero si las predicciones de los científicos sobre la inevitabilidad de otra erupción son ciertas, ¿cuándo y por qué pecados castigará el Vesubio a la humanidad? En algún momento, el magma de las grandes profundidades llega a la cámara superior con una temperatura de unos 1.200 grados centígrados. Este tipo de magma se llama máfico. Esto conduce a un aumento de presión en la cámara, lo que puede obligar al magma de fonolita a elevarse rápidamente, provocando una erupción. El depósito de peligroso magma fonológico ha estado bajo el Vesubio durante los últimos 10.000 años. Los científicos afirman que el volcán ha entrado en erupción más de 80 veces durante este periodo. Pero, ¿podría ocurrir hoy una erupción como la que destruyó Pompeya? Los estudios sísmicos muestran que efectivamente hay una capa debajo del Vesubio de entre 6 y 8 kilómetros de profundidad. Aquí está el truco. Desafortunadamente, las tecnologías sísmicas no pueden ayudarnos a determinar la composición del magma en esta capa, ya sea fonológica o máfica. Por eso, predecir la magnitud de la erupción es extremadamente difícil, incluso si logramos preverla. Precisamente por eso, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia mantiene un seguimiento las 24 horas del Día del Vesubio y su actividad. Pero, ¿tiene el gobierno un plan en caso de que este gigante mortal vuelva a despertar? La erupción que destruyó Pompeya en el año 79 de Cristo obtuvo un 5 en el índice de explosividad volcánica. A modo de comparación, la erupción del Monte La Soufrière en 2020 obtuvo un 4 en el mismo índice. Y los expertos lo consideran bastante significativo 17 años antes de que aquel potente terremoto procediera a la tragedia. Pero afortunadamente no despertó el volcán. La última gran erupción del Vesubio, vista en 1631, midió un 4 en el índice de explosividad volcánica. En aquel entonces, el volcán de repente empezó a retumbar y unos 6 días después empezó a arrojar lava. El número de muertos llegó a 6.000 personas. ¿Pero y si el Vesubio entra en erupción? Hoy, el Departamento de Defensa Civil Italiano ha desarrollado un plan para evacuar a 700.000 ciudadanos de la zona de peligro en caso de que el Vesubio decida explotar. El plan prevé evacuar toda la zona de alto riesgo en solo 72 horas desde los primeros signos de erupción. En un escenario ideal, se necesitan 12 horas para completar todos los procedimientos preliminares, 48 horas para sacar a las personas de peligro y todavía habría 12 horas de sobra para imprevistos. ¿Pero cómo se evacua una multitud tan grande como esa? La mayor parte de la zona de destrucción potencial son tierras de cultivo con caminos rurales. Dependiendo de la ubicación, existen varios modos de transporte en los que confiar. Por ejemplo, los lugareños que vivían más cerca de la Pompeya en ruinas, subían a barcos y se dirigían a Cerdeña. Por supuesto, eso siempre que el clima esté de su lado esta vez. Pero considerando la naturaleza repentina del Vesubio, este avión podría no funcionar. Incluso una erupción del VI-4 desencadenaría una abrazadora explosión térmica capaz de matar a un ser humano en menos de un segundo. Después de eso, habría un diluvio de lava y rocas, y el humo y las cenizas serían lanzados al cielo con una fuerza increíble. ¿Pero esto realmente ayudará? Después de todo, incluso si la gente logra escapar del Vesubio, hay una amenaza aún mayor muy cerca. Si esta vez confiamos en los científicos, todo el planeta está en riesgo. Los investigadores afirman que la erupción del Vesubio podría desencadenar una catástrofe aún peor. Debido a esto, un volcán que ha estado inactivo durante casi 500 años podría despertar, llamado Campiflegre. Campiflegrei, que significa campos en llamas o campos ardientes, es una extensa y oculta red de 24 cráteres y túneles subterráneos. Se extienden desde las afueras occidentales de Nápoles hasta el cercano Golfo de Pozzuoli. Básicamente, más de un millón y medio de personas viven sobre este enorme complejo volcánico subterráneo. Y medio millón más vive dentro de su caldera de 11 kilómetros de largo. Formado tras una erupción masiva hace 39.000 años, el volcán Campiflegrei ha mostrado signos de vida desde mediados del siglo XX. En la década de 1950, se observaron períodos de mayor actividad. En 2005 comenzó otro período de agitación sísmica que continúa hasta el día de hoy. Solo en abril de 2023, se registraron más de 600 terremotos, lo que supone el recuento mensual más alto jamás visto en esta región. Desde 2005, el terreno bajo la ciudad de Pozzuoli, situada en las laderas del volcán, ha aumentado 10 centímetros cada año. Para comprender mejor lo que sucede hoy con el volcán, los científicos han decidido profundizar en su pasado. Introducieron datos de fuentes geológicas, arqueológicas e históricas, en un modelo matemático que les permitió evaluar los flujos de magma debajo de la superficie de Campiflagre. Al final, resultó que la última gran erupción, que ocurrió en 1538, estuvo precedida por una intensa deformación del suelo. Al principio, afectó la zona alrededor de Pozzuoli. Luego se localizó cerca del cráter futuro, alcanzando una altura de 20 metros. El gas volcánico se filtró profundamente en la corteza del planeta bajo la superficie de Campiflagre, provocando terremotos. Cuando se acumuló suficiente gas, la corteza se rompió, dando como resultado una columna de magma que se disparó desde una profundidad de 6 kilómetros y medio. Después de eso, el volcán permaneció en silencio hasta el siglo XX. Pero en realidad, es mucho más poderoso. Si Campiflagre repitiera su mayor erupción conocida, que ocurrió hace 39.000 años, podría provocar la expulsión de roca fundida y gases volcánicos hacia la estratosfera. Como resultado, una columna de azufre y cenizas tóxicas hundiría a la Tierra en un invierno global durante muchos años. La ola explosiva provocaría un tsunami de 33 metros y medio de altura y arrasaría con todas las ciudades costeras. Sin embargo, los investigadores han descubierto que las erupciones de Campiflagre no siempre son tan catastróficas. Antes de la gran erupción de 1538, solo el 1% del magma acumulado en el volcán salió a la superficie. Esto significa que las erupciones pueden apagarse fácilmente sin utilizar toda su fuerza destructiva potencial. Y los científicos aún tienen que descubrir qué determina la intensidad de las erupciones. En otras palabras, no debemos bajar la guardia. Quiero decir, ¿qué pasa si el antiguo dios romano vulcano se despierta de repente? Recuerde, al principio mencioné a Domenico Fontana, quien vio los frescos de Pompeya y decidió volver a enterrarlos. El arquitecto hizo esto porque el antiguo arte romano lo impactó más allá de las palabras. Estos frescos representaban escenas sexualmente explícitas que el arte reflejaba la moral bastante liberal de los antiguos romanos. Incluso en nuestros días, algunas personas creen que los dioses destruyeron Pompeya debido a su estilo de vida libertino. Pero si las predicciones de los científicos sobre la inevitabilidad de otra erupción son ciertas, ¿cuándo y por qué pecados castigará el Vesubio a la humanidad? Esta vez, ni siquiera. Muchas gracias por ver el video y comentar. Hasta pronto amigos.